¡Hola! Soy Arete y es Girón, y pues como ya saben, este es un nuevo capítulo de podcast en donde todo lo que hablemos será para empoderarnos y para crecer. Espero que desde mi experiencia, y desde su experiencia, y desde la experiencia de las nuevas invitadas que tendremos, invitadas estelares que nos podrán contar todas y cada uno de sus secretos para llegar al éxito, podamos aprender juntos, crecer, retroalimentarnos. Así que vamos a disfrutarlo y vamos a tomar una rica copita de vino. ¿Por qué no? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? La verdad que me siento súper feliz por estar de nuevo con ustedes en un capítulo de podcast. Hoy vamos a tratar y seguir en el tema de las preguntas, y estoy muy nerviosa porque hicieron una pregunta que realmente llega a las fibras de mi alma, de mi corazón, porque me hicieron una pregunta respecto a mis hijos. Eso no se vale, ¿eh? Pero bueno, la vamos a responder porque obviamente esto es normal. Cuando eres mujer, cuando tienes hijos, y aparte eres emprendedora, pues es una pregunta constante, y la entiendo. Yared, ¿qué onda con tus hijos? Yared, ¿qué onda con sus sueños? ¿Tus hijos quieren dedicarse a lo mismo que tú? Híjole, me encantaría decir que esto es así, que ellos quieren dedicarse a lo mismo que yo, y la verdad que me encantaría pensar que todo lo que estoy haciendo día con día, que el trabajo continuo, que las chingas que me doy y los sueños que tengo y los proyectos de vida que tengo pudieran preservarse, pues obviamente por todas mis generaciones, pero no es así. Y les voy a contar por qué. Resulta que yo tengo dos hijos, Alejandro de 17 años y Fátima de 10 años, y los dos son, la verdad, que súper tenaces, súper inteligentes. ¿Qué les puedo decir? ¡Son mis hijos! Pero, pues me encantaría que los dos se dedicaban a la micropigmentación, o por lo menos que fueran administradores del negocio, y que les apasionara todo el tema de la belleza. Y la verdad, mis ilusiones crecieron cuando mi hijo de 17 años me dijo que él quería ser médico cirujano estético, no, médico cirujano plástico, perdón, que son términos completamente diferentes, que a veces uno llega a confundir, pero son diferentes. Y él me había contado que quería ser médico cirujano plástico, y la verdad que me emocioné. Y aunque la micropigmentación es un tema aparte, yo dije, bueno, si te gusta la belleza y te gusta la medicina, pues bueno, vamos a experimentar. Así que él tuvo sus primeras experiencias, porque yo lo alienté a tomar, o lo motivé a tomar un curso de micropigmentación. Pues dije, para que tenga su primera experiencia en anestesias, en agujas, en abrir la piel, en ver la sangre, y en ver, pues también, cómo se siente una mujer conforme con un cambio estético que él le pueda realizar. Y resulta que, ¿qué creen? Ni modo, mi hijo decidió tirar la toalla en ese momento y dijo, no mamá, a mí no me gusta, y pues no, no quise hacer gran pancho, no quise hacer gran show. Dije, está bien. Ahora mi hijo me comenta que le encanta la música, que quiere ser productor musical, que quiere shalala, shalala, shalala. Y, ¿saben qué? Ay, que tuve un shock dentro de mí, porque dije, tanto que he hecho, tanto que he trabajado, uno siempre lo quiere ver visualizado con sus futuras generaciones. Pero también he escuchado a muchas personas que han tenido éxito en cualquier tema profesional a lo que ellos se hayan dedicado. No sé, abogados, ya sabes, sueñan que su hijo, pues, siga con el despacho, ¿no? Constructores que sigan, quieren que sus hijas o hijos sigan llevando, pues, no sé, su constructor adelante. Y así, un sinfín. Restauranteros, ya todo un poco. Pues, ¿qué creen? Que en mi caso creo que hasta donde visualizo el panorama no va a poder ser así. Y, pues, no me va a quedar otra opción más que motivarlos, apoyarlos y que sus sueños se cumplan. Porque, ay, espero que algún día cambie de opinión. Ah. Y si no fuera así, que todo lo que ellos emprendan, desarrollen, sueñen, siempre van a tener una madre que se rompió antes la madre para construir sus sueños y que ellos también lo puedan hacer. Así que los voy a estar apoyando muchísimo. Y, bueno, pues, hoy entiendo que mi hijo está muy joven y mi hija mucho más. Así que no es necesario que hoy los... Obviamente les puedo inculcar ideas, los puedo motivar, los puedo alentar, pero, pues, ellos nacen con otro chip. Y aunque son mis hijos, no puedo imponerles en qué van a determinar su vida porque al final yo creo que... A mí me encanta la belleza, me encantan las cejas, los ojos, los labios, la micropigmentación. Pero a ellos les puede apasionar otra cosa muy diferente de la mía y también pueden tener éxito. Y esperemos que sus hijos o sus nietos también sigan ese rumbo. Y si no lo siguen, pues también les haré saber a mi hijo o a mi hija que tienen que aceptar que su descendencia puede cambiar de forma de ver la vida. Y es completamente fácil porque sí, yo lo hice. Porque quiero contarles que nadie de mi familia se dedica a la belleza. Nadie de mi familia se dedica a la micropigmentación. Y si yo lo hice, pues creo que tengo que predicar con el ejemplo y tengo que aceptar las decisiones que ellos tomen de la mejor manera. Así que, bueno. Por ejemplo, Fátima es... Es un alma libre y ella dice que quiere ser fashion en moda y quiere determinar... De hecho, ella dice literalmente que quiere ser diseñadora de modas. Actualmente se pone en Procreate a generar bocetos de la ropa que quiere visualizar. Y bueno, digo, bueno, moda, belleza, no está tan lejos, pero pues tampoco es micropigmentación. Pero ni modo. Ella aún es muy joven para decidir a lo que se quiere dedicar, pero sin lugar a dudas a lo que ella se llegue a dedicar, la voy a apoyar con los ojos cerrados a los dos. Pero bueno, lo que sí es cierto es que yo siempre, 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 pase lo que pase, voy a apoyar a los dos, decidan lo que decidan y siempre se los voy a hacer saber y voy a estar para ellos, para ayudarlos, para motivarlos, para que siempre triunfen en lo que decidan. Así que, en resumidas cuentas, me encantaría que ellos siguieran mis pasos. Me encantaría más que siguieran mis pasos, verlos felices, realizados, los plenos. Así que, esa va a ser mi misión de vida. Así que, colega, si a ti te encanta la micropigmentación, no tienes que obligar ni al esposo, ni al hijo, ni a la hija, ni al hermano, ni a la hermana, a inculcarlos a que esto es un maravilloso negocio, porque sí lo es, tengo que decirlo, sí lo es. Pero, si ellos no se apasionan, ¿qué crees? Que no va a ser un buen negocio, ni para ellos, ni para ti, va a ser demasiado desgastante. Así que, pues, ni modo, a cumplir nuestros sueños, a ser felices y a desarrollarnos en lo que más nos apasione. Y bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Les deseo muchísimo éxito en todo lo que emprendan, a lo que se quieran dedicar. Y si tienen 30, 40, 50 años y un día quieren cambiar su vida y cambiar su enfoque y cambiar sus sueños, pues, es completamente válido y también, si nuestra familia decide cambiar sus sueños, vamos a apoyarlos, porque vida solamente hay una y vamos a cumplir nuestros sueños y vamos a ser felices que a eso venimos. Y pues, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la última pregunta de esta sesión. ¡Gracias!